Muy buenas tardes hermanos, los saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estamos muy contentos en esta tarde para poder escuchar la palabra profética más segura, que tenemos en esta tarde presentada por nuestro pastor Nelson Villarreal, que en este momento va a dar el tema, pero antes que nada les invito a acostarnos de rodillas para pedir hacia Dios que le dé un carbón encendido en sus labios para decir estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y santo sea su bendito nombre. Le he dado muchas gracias porque usted nos permite estar en esta tarde, que nos permitió tener salud y estar aquí presentes y a los que nos están viendo para escuchar sus palabras. Les explicamos que coloque un carbón encendido en sus labios desde el altar, para que Él pueda decir sus palabras y no las suyas, que sea inspirado por usted y solamente por usted, ya que la sabiduría y la inteligencia son tesoros desde el cielo que provienen de usted, que le provenga a su hijo para decir lo que a usted le agrada, y el mensaje para esos últimos tiempos que es para tus hijos. Los presentes y a los que nos ven. Todo esto se lo pide, se lo suplico, por el precioso nombre de Cristo Jesús, sea para la honra y la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Bueno, buenas tardes, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bien. Bien, qué bueno, me da mucho gusto escucharles y saber que, pues que están bien, en medio de la situación que interna en el mundo, Dios protege a su pueblo, a sus hijos. Amén. Y estamos contentos también porque va bien la escuela que se está haciendo aquí, la campaña médico-misionera está muy interesante. Vamos a estudiarla, ahora tenemos buen tiempo, estamos empezando temprano y me dicen que tenemos más tiempo, por si hubiera preguntas o algo en particular de lo que hemos de estudiar, siéntanse libres de hacerlo, de compartirlo. Si usted sabe algo más para poder reforzar lo que estamos diciendo, bienvenido. Porque no todos lo sabemos, pero cada quien el Señor ha dejado una pequeña lucecita para compartir la gran luz del Señor. Amén. Así que, siéntanse libres de hacerlo y estamos contentos y felicitamos a quienes están tomando la clase de cocina. Yo no he podido estar aquí, pero he escuchado todo. Quiero decirles, a veces me da ganas de comentar algo, pero ya no me da tiempo de salir porque he estado trabajando. Pero bueno, hermanos, felicidades. Quiero agradecer a Dios y también a la Iglesia de la Verdad Presente aquí en Matamoros porque los hermanos se han fijado una misión y es la misión que el Señor Jesucristo dio, la de la predicación del Evangelio Eterno. Porque los hermanos se han fijado una visión, saber hacia dónde vamos y nuestra debida preparación. Cristo viene muy pronto y tenemos que estar muy atentos a las indicaciones que Él nos está dando y hoy vamos a estudiar precisamente algo comparable con lo que ya pasó para que podamos entender lo que está pasando ahora. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job. Los que tengan sus Biblias, vamos a abrirlas allí, en el libro de Job. Y también saludamos a los hermanos en las redes que están uniéndose. Varios hermanos están también congregando en la congregación a través de la red. Dice el libro de Job, capítulo número uno. El verso número uno también está en la pantalla. Entonces lo voy a poner también en la pantalla. Dice la palabra del Señor en el verso número uno. Hubo un varón en tierra de Ujus, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mar. Hemos de estudiar en breve solamente algunas cosas que sucedieron en la vida de este personaje que nos van a ayudar a entender las cosas que pasan en este tiempo y lo que nos pasa a nosotros también. Pero antes de iniciar, sabemos que estos días ha habido consultas médicas. Hay enfermos, hay dolencias, hay necesidades. Nos hablan de varios lugares donde hay enfermos y nos piden que oremos por ellos. Así que lo haremos por Jorge, el hijo de la hermana Nora Yedra, que es un médico y que está en un lugar de contacto y pide a su mamá que oremos por él. También nos pide llorar por la hermana Raquel, por la hermana Helenita Inquerétaro. Y no sé si aquí hay alguien que tenga alguna necesidad que quiera que oremos por alguien en particular. Con confianza pueden expresarlo. ¿Alguna petición? Y bien, por la hermana Amalia, también en Tecate, Baja California, que está dedicada de salud. Oramos por ella también. Bien, vamos entonces a orar por los enfermos a esta hora, para que el Señor los tome en cuenta y les ayude en sus necesidades. Vamos a orar, los que pueden arrodillarse, los que no pueden orar. ¿Cómo están? Querido Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud y por las oportunidades que nos das de abrir tu santo libro y entender los tiempos, específicamente de tu licitación. Pero antes queremos pedirte por los enfermos de tu pueblo, por los que tienen dolencia, por los que han tenido un tratamiento, por los que han tenido un tratamiento y necesitan salir adelante, porque de la obra de ellos se generan de los remedios naturales. Por todos tus hijos que tienen carencias y dolencias, los ponemos en tus manos, por Jorge, hijo de la hermana Nora Hiedra, y también por su nuera que está por dar a luz, que tiene un embarazo complicado allá en Suiza, pedimos que los ayudes. Y aquí por tus hijos presentes también, y por si alguien tiene algún enfermo, lo ponemos en tus manos. Bendícenos a abrir tu santo libro, y llévanos ante tu presencia por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en el libro de Poe, encontramos lecciones maravillosas. Y una de las cosas características que llaman la atención en la vida de Poe, precisamente, fue su calamidad, fue su enfermedad. Fue su crisis. Pero las calamidades que Job tuvo y el tiempo del fin, tienen algo en común. Así que al estudiar este libro, desde el capítulo número uno, encontramos cosas muy interesantes. La Biblia dice, si no tienen su Biblia, aquí en la pantalla hubo, en tierra de Uz. Un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios, y apartado del mal. Dice el verso número dos, que le nacieron siete hijos y tres hijas. ¿Pero qué significa el nombre de Job? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa el nombre de Job? ¿Qué llamadas no? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Job? Que nada más tiene tres letras. Pero tiene un significado muy interesante. Job significa perseguido. Job significa hostigado. Y encontré en otros diccionarios que también significa el que soporta. ¿Hay aquí algún hermano que se llame Job o Job? No hay nadie, ¿verdad? Generalmente ese nombre no es usado. ¿Sí? Aunque yo conocí a un hermano que se llame Job. Y hay algunos Job. Sin embargo, Job y el nombre y su nombre tienen el significado de acuerdo a su experiencia aquí en la tierra. La Biblia dice en el verso número tres del libro de Job, capítulo uno, que su hacienda eran siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Un hombre que estaba en la elite de los patriarcas. Dice el verso número cuatro, que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno de sus, en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanos, hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso cinco, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, ¿qué hacía Job? Enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía los caustos conforme al número de todos ellos. Era un hombre fiel y un hombre temeroso de Dios, que aunque quizás no había pecado en relación a la convivencia que tenían sus hijos, porque no se menciona, sin embargo, aún sobre eso pedía perdón y hacía sacrificios. Esta es la primera lección que encontramos aquí. Que aunque no cometamos errores como un mundo pagano limpio, siempre tenemos que tener un espíritu de temor a Dios y de perdón. ¿Amén? Es muy importante. Porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en su corazón, en sus corazones, de esta manera, hacía que todos, hacía todos los días. Verso número seis, un día, aquí ya cambia la historia, miren lo que sucede dentro de ese expediente. Un día, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino ¿quién? ¿Qué hacía Satanás dentro de los hijos de Dios? Que aquí la Biblia menciona. Y esto es algo muy interesante y de profundidad teológica, porque aparentemente ya no tenía nada que hacer allí. Ahora yo pregunto, ¿qué hacía allí? Y cada cuánto se reúnen, cada cuánto tiempo se reúnen en el cielo. Esto es muy interesante. Y él iba. Eso también nos indica que Lucifer, después se llamó Diablo y Satanás, tenía acceso al cielo todavía. Todavía tenía acceso al cielo. Y aún, fíjense bien lo que voy a explicar, aún, aquí marca Jehová y se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Bueno, ¿era hijo de Dios? ¿O qué cosa era? ¿Eh? ¿Era hijo de Dios Satanás o Lucifer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eh? Que sí era. ¿Iria sí? Claro que sí era. Rebelde y desobediente, pero era el hijo todavía. ¿Hasta cuándo dejó de ser hijo? ¿Eh? ¿Hasta cuándo dejó de ser hijo? Hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario, dejó de tener, se acabó la posibilidad de estar delante de los hijos de Dios. Si él se hubiera arrepentido antes de la cruz, era ir por Dios. Pero como ya no se arrepintió, entonces después de la cruz, ya se hizo totalmente perverso y lleno de ira contra Dios, y además ya no tuvo acceso, ya no tuvo más acceso hacia el cielo. Y entonces había congresos en el cielo, eventos importantes, donde se revisaba la vida de todos, pero Satanás llegaba para acusar, porque su trabajo, dice Apocalipsis 12, es el acusador de nuestros hermanos Apocalipsis 12.10. Y además es el dragón, dice Apocalipsis 12.4 y 12.9, que es el dragón que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Llegó. No llegó para felicitar, no llegó para poder hablar bien de los hijos de Dios, sino llegó para acusar. Y dijo, el verso 7 dice, la Biblia, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo a Jehová, a Jehová le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué tantas vueltas le den Diablo a este mundo? Pues le da vueltas y vueltas y vueltas para perder a la gente, entre más pierda gente, para él es mejor. Así que la triste historia de este planeta, es que está siendo rodeada y sitiada por Satanás. No lo olviden. En el verso número 8, dice la palabra de Dios, Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, porque ya lo había pensado, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y rey, temeroso de Dios y apartado de mí. Aquí encontramos algo muy importante. Nuestra identidad y el propósito de nuestra existencia. ¿Cuál es? ¿Por qué fuimos creados? Precisamente por lo que Dios dice. No hay otro como él en la tierra, varón que goza. Así creó Dios al hombre, perfecto. Recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Para qué? ¿Para qué hay que ser rectos? ¿Para qué hay que ser perfectos? ¿Para qué hay que ser temerosos? ¿Para cuál es el propósito? De que seamos buenos. ¿Cuál es? La vida con Dios. ¿Eh? Tu reto. ¿Sabes una cosa? Que el mundo conozca. Nuestro propósito aquí en la tierra de todo ser humano es reflejar el carácter del Padre. Que el mundo conozca que Dios es un Dios de amor. ¿Amén? Amén. Sí. Nadie, ninguno vive para sí, dice la Escritura. Ninguno, nadie vive para sí. Todos vivimos para Dios porque de Él venimos. Es el propósito de nuestra existencia. Y Job lo estaba cumpliendo, hermanos. Si uno, cualquier ser humano que no viva para representar el carácter de Dios, hasta ahí llegó. Todos fuimos formados con el privilegio de la vida para tener la vida eterna, pero también ser misioneros y proclamar que Dios es un Dios de amor. Respondiendo Satanás, a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de Báritu? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo y de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, dice el verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ya aquí empezaron a atentar a Dios. Dijo Jehová, Satanás, sea aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, verso número 13, y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, está varando los bueyes y las altas pasiendo cerca de ellos. Y cometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los creedos a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba este hablando, verso 16, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó en el cielo, que quemó las ovejas y los pastores y las consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía, dice el verso 17, ni punto usaba. Iban de corrido. Y todavía, este hablando vino, otro dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los creedos a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que este hablaba, verso 18, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Y vino en casa, de su hermano el primogénito, verso 19, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, oh, ¿qué pasó con Job? ¿Cuántas noticias malas nos llegan en el día? ¿Saben que estamos llegando al nivel de Job? Y si no abran sus noticieros cualquiera y verán que una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, están las noticias malas. Entonces, Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová que cosa bendito. Hermanos, dice la escritura en el verso 22, que en todo no pecó Job, ni atribuyó a Dios su despropósito. Hermanos, ¿Por qué sufrió Job? ¿Por qué tuvo qué? ¿Por qué lo eligieron a él? Hay muchas cosas interesantes en la vida de este personaje que tenemos que considerarlas. ¿Cuál fue el propósito del sufrimiento? ¿Cuál fue el pecado de Job? ¿No, hermanos? Ninguno, sino que fue elegido para poder dejar enseñanzas de la justicia de Dios. El sufrimiento transmite varios mensajes para todos nosotros. Para nosotros. El sufrimiento lleva, hermanos, un mensaje de misterio. Es un misterio. Porque lo que usted sufre no lo sufre usted. Porque lo que yo sufro no lo sufre el hermano. Porque los que sufren en Estados Unidos no es lo mismo que los que están sufriendo en Guatemala. Los que sufren en México no son como los que sufren en Europa. Porque el que está sufriendo como un enfermo en el hospital no sufre como el que estaba sufriendo que tiene a un hijo en una cárcel. Y en fin, el sufrimiento es un misterio. ¿Alguien aquí no ha sufrido? Pregunto yo. ¿Alguien aquí no ha pasado por el sufrimiento? Todos los que estamos en esta tierra tenemos que entender que habrá sufrimiento, habrá pruebas, habrá calamidades, habrá circunstancias y crisis. De tal manera que tenemos que ubicarnos donde estamos. Porque aunque Job tiene ya muchos años que vivió y nos dejó un legado, todos hermanos aquí presentes llevamos un pedacito de joven. Todos llevamos un pedacito de joven. Todos tenemos diversos sufrimientos. ¿Pero por qué sufrimiento? Es un misterio. ¿Saben? Una cosa muy interesante. El sufrimiento lleva un mensaje de misterio y la Biblia dice grande es el misterio de la fe. Primera de Timoteo 3.16. Hay dos grandes misterios aquí en esta vida. El primer misterio es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3.16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio del amor, el misterio de la bondad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El amor de Dios es infinito y poderoso de tal manera que la profecía dice que aquí en la tierra no llegaremos a comprender totalmente el amor de Dios. Fíjense bien lo que estoy diciendo. No lo llegaremos a comprender totalmente. Llegaremos al cielo los que seamos fieles y seguiremos estudiando, estudiando por toda la eternidad el amor de Dios. Amén. Amén. Porque el amor de Dios es infinito y es poderoso. Ese es el primer gran misterio, hermano. El misterio del amor, de la piedad, que aunque no hicimos nada, Dios nos dio todo lo que seamos. Amén. Amén. Ah, pero también el otro gran misterio que tiene la humanidad y el universo es el misterio de la iniquidad. Según la de Tesalmicenses 2.7 Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado en medio del que ahora le impide. Así que hay dos grandes misterios. El misterio del amor, de la piedad y el misterio de la maldad, de la iniquidad. ¿De dónde viene ese amor de Dios que surgió en su corazón para poder darnos a su único Hijo? Si los pecadores éramos nosotros, somos nosotros, vino alguien sin pecado y se hizo pecado por nosotros. Amén. Amén. Se hizo pecado por nosotros. ¿Lo entendemos? No lo entendemos. ¿Y de dónde entonces surgió el mal y por qué existe la maldad? ¿A poco Dios hizo a Satanás? pregunto yo. ¿Será que Dios hizo al diablo? No. ¿Eh? No lo hizo. Hizo a un ángel santo y bueno. Lucifer. Dios sí hizo a un ángel bueno. Y entonces, ¿por qué se hizo malo si Dios solamente hace cosas buenas? ¿Por qué razón? Porque el pecado nació de su corazón. ¿Eh? Pero ¿de dónde viene la envidia? El pecado dice que nació de su corazón. La transgresión. ¿Sí? Y nació de su corazón. Pero ¿qué había allá adentro en el corazón? Revisemos adentro de dónde por qué salió eso. ¿Ya saben por qué? Envidia. Pero ¿por qué de dónde viene eso? ¿Cómo quién inventó la envidia? Y aquí Ramsés dice que nació de su corazón. Sí, allá. Pero no entiendo por qué de su corazón. ¿Lo entienden ustedes? No lo entienden. Ya los frutos es la envidia, la codicia, la erudia, el orgullo, la ropa. Esos son los frutos. Pero la maldad surgió en el corazón de ese ser que era santo y preferido. ¿Por qué? ¿Por qué alguien de los que estamos aquí podemos decidir ser buenos o ser malos? Porque Dios hizo a los seres perfectos, hermosos, santos, puros, pero los hizo con libertad de elección. Les puso libre albedrío y cada quien decide después de ese misterio de la iniquidad ahora hay quien induce al mal pero cada quien decide aceptar de otro. Es un misterio. Ese es el misterio. El misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad y ahora entendamos el sufrimiento es un misterio porque hay quienes sufren como que no deben nada. Que no no sufre a consecuencia de haber sembrado mal y hay quienes sufren en este tiempo porque han sembrado mal y porque hicieron mal. ¿Sí? ¿Qué sufrimiento les gustaría de los dos tener? Nadie quiere sufrir pero este mundo tiene que pasar por pruebas. Y nuestra vida está siendo probada como la dejó para ver si la justicia de Dios y de Cristo ha hecho buena es una buena planta en nosotros. Es una buena planta en nosotros. La Biblia enseña que Satanás es el autor del pecado y creo que esto ya es bien entendido. La Biblia dice que Satanás es el autor del pecado. El pecado es la causa de que tengamos sufrimientos incluyendo la muerte. ¿Está claro eso? Romanos 6 23 que dice porque la paga del pecado ¿qué cosa es? Muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Todos nuestros problemas y nuestros sufrimientos incluyendo la muerte misma son producto de la rebelión del hombre contra Dios. Primero se rebeló Lucifer pero vino a esta tierra y engañó a Eva y Eva compartió el pecado con su marido y entonces se hizo el pecado está en los finis. Es hereditario todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte pero no todo es muerte ¿verdad? La dádiva de Dios ¿qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Todos nuestros problemas y sufrimientos incluyendo la muerte misma son productos de una rebelión del hombre contra Dios. Pero Dios ha provisto un rescate en la persona ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. Por ese motivo murió Cristo en la cruz por eso resucitó. Dice San Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel ¿de qué cosa? Que en él cree no se pierda sino tenga vida eterna. Este texto hermanos es el Evangelio si en el Evangelio que en el Evangelio no existiera más que este texto conociéramos su favor infinito estuviéramos bajo la experiencia del amor de Dios. Si no hubiera otro texto en la Biblia más que este es suficiente para poder llegar por medio de Cristo Jesús. Hermanos el sufrimiento contiene un mensaje de consuelo dice Segunda de Corintios ahí leemos bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre ¿de qué cosa? Misericordia ¿y Dios de qué cosa? De consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación o sea que el sufrimiento tiene un propósito también aún dentro de la prueba el Señor se manifiesta de manera poderosa y cuando Cristo estuvo aquí en la tierra había muchos enfermos y a varios y escuché que les dijo esta enfermedad no es por pecado sino para gloria de Dios amén para gloria de Dios cosas que no entendemos pero el pecado trae consecuencias por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios ¿sí? el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios en una de Corintios 1, 3 y 4 sin embargo les pregunto ahora ¿por qué sufrió por sus hijos? ¿por su esposa que le falló? ¿por su pecado? ¿por qué era muy rico? ¿por qué podemos decir que Job sufrió? lo único que podemos entender es que fue tomado como un tizón especial para dar testimonio de la justicia de Dios ¿por qué sufrió él? y dice la Biblia que en todo no pecó y nunca reclamó a Dios desnudo salí del diente de mi madre desnudo volveré Jehová dio Jehová quitó ¿qué más dijo? sea el nombre de Jehová bendito hasta ni ahí de Job es cierto que sufrió y muchas veces disteció bajar a la tumba porque era un sufrimiento terrible sin embargo aguantó aguantó la vida de Job hermanos y amigos presentes nos indica que el sufrimiento no es eterno y que el infierno no existe amén no existe el infierno como lo enseñan las teologías falsas porque Job sufrió y fue restaurado en otras palabras algo muy importante que entendemos del sufrimiento de Job es que Satanás es limitado es limitado y cuando se cansa y cuando contendemos con la fe el Señor nos restaura como restaurado y otra vez nos habla de que a pesar de que en este mundo contaminado de maldad seamos despojados de todo lo que tenemos al final tendremos la vida eterna por medio de Cristo Jesús amén si alguien está pasando por sufrimiento si alguien tiene una carencia una dolencia lo que sea perdió un hijo perdió su familia perdió no sé que cosas recuerden que Dios hace justicia y restaura a los que se atenden de él amén por qué sufrió Cristo la Biblia dice que Cristo fue crucificado con los impíos malos ni siquiera que aunque no tenía pecados no entre los malos es un capítulo de oro nos dice acerca del Señor Jesucristo y el por qué sufrió despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como escondimos el rostro fue menospreciado y no lo estimamos por qué dice eso porque la gente tenía pena de ver que su líder estuviera pasando vergüenza ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido que decían de Jesús este quien sabe qué cosa hizo algo debe con Dios el verso 5 dice más el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestro sobre él y por su llaga qué cosa aquí está la clave de por qué sufrió Jesús aquí está la clave fue herido por nuestra rebelión nuestro pecado molido por nuestros pecados cada azote de Jesús cada clavo que le ponían a él cada lanza que le ponían al Señor Jesucristo fue lo que nosotros merecíamos el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados lleva nuestras enfermedades todos dice nos descarriaban las orejas cada cual se apartó por su camino más él cargó qué cosa cargó Jesús no cargó fue más que la cruz qué cosa sufrió Jesús más que los clavos más más que las burlas el pecado casi nada el pecado todos nuestros errores nuestras culpas nuestras equivocaciones nuestras maldades nuestras imperfecciones todo lo cargó él siendo sin pecado ¿no entendemos? el mundo todavía no lo entendemos esperamos que nosotros que nosotros lo entendamos dice el verso 7 angustiado y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores trasquiladores inmudeció no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso su sepultura como los ricos fue su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaños en su boca amén que podemos decir del hijo de Dios tan maravilloso dice el verso número 10 con todo eso Jehová quiso quebrantarnos sujetó le apadecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada llevará fruto de la aflicción de su alma quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos ¿saben por cómo murió Jesús hermanos? ¿qué es lo que trajo la muerte de Cristo? los especialistas dicen que él sudaba como gotas de sangre ¿se acuerdan? y que los especialistas también mencionan en los estudios científicos que han hecho lo que se presenta en la Biblia que su corazón explotó y por eso salió sangre salió agua no fueron los clavos que mató a Cristo no fueron los azotes que mató a Cristo fue la carga que llevaba en su corazón de poder salvar a las almas perdidas del mundo y explotó su corazón ¿ustedes sienten en su corazón cuando un hijo se rebe? sienten en su corazón cuando alguien tiene un cáncer y se le está yendo y se está llevando el cáncer sienten en su corazón cuando viene una ruptura matrimonial y aquello que le había dicho que le iba a ser fiel le falló como si sienten el corazón a veces hasta muchos van al médico para saber si están enfermos pero no sino que el corazón siente la Biblia habla mucho acerca de que hay que amar a Dios porque ahí están todas las emociones el poder de la vida y hermanos este fue el sufrimiento de Cristo fue por el pecado por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá de espojos por cuanto derramó su vida hasta donde su corazón explotó porque no habiendo que hacer con este mundo contaminado de maldad entregó su vida y se deshizo porque no podía contender el que cabrón vamos a entender derramó su vida hasta la muerte fue contado con los habiendo llevado el pecado de muchos por los grandes perdónanos porque no saben lo que es increíble que vivamos en un mundo tan cruel tan difícil de entender lo más simple de la vida de Dios hermanos esperamos que nosotros podamos comprender a Jesús y lo mínimo que podemos hacer es rendirnos ante él y decirle perdóname aquí estoy gracias por las salvas la escuela del sufrimiento nos enseña algunas cosas muy importantes la vida es una escuela y es una escuela del sufrimiento la escuela del sufrimiento nos enseña primero a arrepentirse Jesús dijo a menos que se arrepientan perecerán Lucas 13 3 porque si Cristo ya hizo la labor de salvarme lo único que yo tengo que hacer que cosa es aceptarme es difícil es tan fácil el proceso de la salvación es gratuito y es tan fácil que el hombre lo complica le gusta complicar después de muchos años o la mujer comprende que hay un Dios en los cielos que hay una ley después de muchos años cuando ya no ven cuando ya tienen arteriosclerosis cuando ya tienen diálisis cuando ya tienen el cáncer por su mar cuando tienen ya cirrosis hepática en el hígado comprende es que si lo sé que hay que dejarle con comprenderlo más fácil y como el ser humano lo complica todo pero la escuela en la escuela del sufrimiento nos enseña primero arrepentirse de sus pecados Jesús dijo a menos que se arrepientan perecerán número dos segundo que más nos enseña la escuela del sufrimiento usted debe recibir por fe a Jesús en su corazón ya me arrepentí confieso mi pecado y voy a Jesús porque Él me perdona Hechos 16 31 ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa en la escuela del sufrimiento aprendemos tercero debemos estar dispuestos a seguirlo y a servirlo como discípulo es lo que dice Mateo 12 15 mas Jesús sabiendo sabiéndolo se retiró de allí y muchos ¿qué cosa hicieron? le siguieron y lo sanó a todos después que Jesús hacía un sanamiento todo el mundo quería seguir ¿cuántas veces el Señor nos haga bien? no los hace para que estemos bien y entonces debemos seguir ¿sí? muchos discípulos se hicieron discípulos de Jesús porque primero los sanó y luego los siguieron y ahora hermanos ¿qué podemos decir más acerca de Job? ¿cuánto perdió Job? ¿qué cosas? ¿cuánta riqueza? ¿cuánta este estatus tenía Job? ¿perdió a un hijo? todos sus hijos todos sus hijos Job perdió todo menos una cosa así que si nosotros estamos preocupados por la salud estamos preocupados por la hipoteca de la casa estamos preocupados porque estamos pagando el caro estamos preocupados porque la carrera del hijo estamos pagando la universidad estamos preocupados porque estamos pagando la ropa no sé cuántos compromisos hay porque este mundo está lleno de compromisos ¿qué le gustaría de todo lo que tiene ¿qué aceptaría perder? ¿qué aceptaría perder? si a Job le hubiesen preguntado mira te vas a ser probado pero escoge lo que quieres perder ¿quién hubiera escogido Job? perder nada ¿alguien quiere perder? ¿alguien le gusta perder? a nadie nos gusta perder algo sin embargo tenemos que entender algo hermanos queridos la vida en esta tierra es una vida de prueba y algo perderíamos algo tenemos que dejar ¿alguien le dejaría a su esposo? ¿alguien dejaría a un hijo? ¿alguien dejaría su coche? ¿su clase? yo nadie sin embargo ¿cuánto dejó Job? todo lo único que Job lo mantuvo lo único que le quedó a Job era su fe porque 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 ni ni a un su vida valía al enfermo ni a un su vida valía al enfermo ni siquiera para un trasplante de un órgano servía solamente le quedó la fe hermanos la vida de Job nos revela el conflicto cósmico todos todos los que querramos ir al cielo tenemos que aprender a despojarnos de las cosas terrenales todos los que queremos aprender de Dios y tener una fe verdadera tenemos que aprender a perder las cosas de esta tierra estamos cerca del fin del mundo que cosa nos llevaremos cuando alguien muere cuantas cosas se llevan en el en el ataúd yo nunca he visto un ataúd grande siempre veo donde cabe una sola persona y no se lleva su casa ni su carro ni sus alajas ni sus ni sus cuentas bancarias no se lleva nada ni sus ranchos no se lleva nada estamos viviendo los últimos días de este mundo estamos precisamente en la crisis de Job cuando todo mundo lo dejó incluyendo su propia familia su esposo dice la sierva de Dios en joyas de los testimonios tomo 3 la página 280 las calamidades en la tierra y mar la inestabilidad social las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales como serán lentos ¿cómo serán? ¿se acuerdan como vino la calamidad de Job? venía uno y le decía pasó esto con tus hijos no terminaba de hablar y pasó esto con tus siervos no terminaba de hablar y pasó esto con tu casa está llegando el tiempo hermano así como a Job le pasó que el mundo está siendo probado ustedes y yo todos los que habitamos en la tierra Satanás el acusador de nuestros hermanos el acusador de nosotros y sus hermanos dice la Biblia nos va a poner en mal en la prueba de la tierra esta tierra sufre por el pecado y todos estamos aquí a prueba y seremos despojados seremos desterrados y es posible que bajemos a la tumba pero lo último que debe no irse de nosotros es la fe y el temor a Dios Jehová Dios Jehová Quito sea el nombre de Jehová que goza ante las calamidades que vienen ante el fin del mundo que se acerca el Señor espera que tenga un grupo fiel aquí en la tierra como Job amén bueno las calamidades están siendo sucesivas actualmente usted escucha por allá un huracán y por allá escucha un terremoto usted escucha una inundación por allá y por acá hay un incendio la vida de Job fue puesta ahí en la Biblia para que podamos entender el conflicto cósmico entre el bien y el mal y la justicia divina esas son noticias actuales que no pongo hay demasiadas noticias de este año hermano en este momento hay inundaciones en algunos estados de la justicia hay inundaciones en Sudamérica hay inundaciones en Estados Unidos hay fuego en Australia otra vez en Belgium en España no para el incendio digo de todo lo que estaba pensando hace rato de todas las noticias cuál será la más bonita cuál será la más interesante todas las noticias son de calamidades es triste lo que está pasando en el mundo todo va rápido como a Job se le dio las noticias de sus calamidades el mundo está recibiendo esas noticias porque esto se está acabando está llegando estamos llegando al fin de la provincia y acuérdense de algo muy interesante Satanás es limitado y al ser limitado saben qué está haciendo él dice Apocalipsis 12 que el dragón quedó en la tierra y viene con grande ira sabiendo que le queda cuánto tiempo poco tiempo Satanás sabe que su tiempo es limitado y entonces por eso está haciendo y haciendo y haciendo desastres y calamidades en diversos lugares porque sabe que su tiempo se le acaba y al mismo tiempo está destruyendo las mieses está destruyendo eso es lo que está pasando actualmente bueno tornados supe que en pueblo hubo tornados destruyó muchas localidades no solamente ya los tornados están en Estados Unidos en Chiapas ha habido tornados que es montañoso ha habido tornados ¿sí? y mientras pasa un tornado de repente ahora vienen los huracanes y es la temporada de huracanes y en el 2020 ya empezaron en algunos lugares el sur de Veracruz y Chiapas está ahorita en este punto es más ya hasta los nombran los nombres de los huracanes de este año Berta Cristóbal Dolly Eduardo Gonzalo el nombre que les dice René Sali Vicky Wilfredo tienen hasta nombres los huracanes y todo el desastre que dejan ¿verdad? ¿qué huracán ha pegado por acá? Catrina ¿no ha pegado por acá? Catrina no llegó por aquí ni queremos siempre ni queremos ¿verdad? hermanos pero así está el mundo estamos viviendo calamidades este mundo está entrando a su última fase de prueba como todo esto es lo que deja los huracanes dejan todo esto bueno los terremotos en el mundo hermanos es terrible toda esta ola de situaciones y calamidades que tiembla aquí en Rusia cuando tembló en Rusia al otro día tiembla en Puerto Rico al otro día tiembla en Centroamérica al otro día tiembla está por todos lados se despiertan también toda ola de destrucción ya estamos en la fase cuarta del fin del mundo que es la fase final y en la fase de Job la fase final donde Job estaba preocupado y entró en extrema preocupación donde deseaba ya no existir el Copacatepel está aquí y cuando surge un volcán allá por Asia de repente ¿saben qué? fue como una mecha dicen ellos hace unas hace un mes y medio atrás un volcán a seducción pero como está unido a la cadena de fuego como que prendió la mecha de varios volcanes simultáneos hay como 500 más de 500 volcanes activos en este ¿puede algún ser humano contra un volcán? y así por ejemplo en Tijuana los derrumbes por la lluvia si no es ciclón es huracán si no es huracán es terremoto si no es terremoto son los tornados si no son los derrumbes las inundaciones si no es eso son los hundimientos que ya se están dando los socavones de la lluvia sufren municipios del Estado de México por hundimientos ¿sí? no sé si ustedes han visto esto de repente van en los carros ¡vrum! se va y en México hay bastantes socavones especialmente en el centro de México en la zona centro de México no solamente se hunde sino también hay vacíos bajo los cementos bajo el pavimento tan peligroso ¡ah! pero las personas no quieren salir de la ciudad las personas están ahí bien cómodas en la ciudad no quieren salir de la ciudad y es donde hay mayor peligro en todo el mundo está habiendo hundimientos cosas que antes no se escuchaba hace 40 años no se escuchaba hace 50 años hoy ya es común cuidado con el socavón cuidado con el socavón pero el socavón no avisa por cierto no avisa la inestabilidad social y los crímenes y muerte en Estados Unidos que ya parece una verdadera guerra civil si la gente estaba apenas saliendo o medio saliendo del COVID ahora entró a grandes manifestaciones todas las pasiones las injusticias todos los lastimados del ser humano por la maldad y el desprecio está saliendo ayer hablamos acerca de eso hay países tan armados como Estados Unidos y que están dispuestos a enfrentarse a policías o a los ejércitos y en algunas ocasiones superaron a los policías estos días en más de 40 ciudades donde se levantó la violencia racial las inconformidades las inconformidades esto está sucediendo está pasando en el mundo no está pasando en otro planeta está pasando aquí en el mundo una gran epidemia una amenaza de muerte si no te mata una bomba nuclear te mata una bomba bacteriológica es terrible la situación el mundo entonces está sitiado está acercado y la vida de Job nos muestra que el responsable de las pruebas y todas las calamidades es Satanás él tiene su arsenal y son estrategias para que en medio de ellas en estos meses que vienen hermanos acuérdense de eso que estaremos viendo muchos desastres estamos a punto de entrar a una nueva normalidad donde hay una pandemia que este dudosa hay una cepa dudosa que existe y no existe en fin existe pero no a la magnitud presentada sin embargo algo muy importante que hay que destacar hermanos el mundo sitiado en cualquier momento tiene otra epidemia grande si esta no surgió el efecto que esperaban o la hicieron para ensayar la otra será peor ¿y a dónde podemos escapar? ¿y a dónde podemos escapar? si aún a los que les dijeron quédate en casa ahí se están enfermando de depresión de encierro están peor que los encarcelados ¿y saben qué? una ola de suicidios por eso de quédate en casa porque hay mucha gente que no estaba acostumbrada a quedarse en su apartamento y quedarse sin su trabajo supimos de algunos matrimonios que están a punto de negociarse porque no había pleitos en ese matrimonio porque el esposo venía hasta la noche de trabajo y no lo veía la esposa porque se iba a las 5 de la mañana y ahora que están juntos ya no se soportan ya no se soportan el mundo está sitiado y si no está amenazado por una bacteria por un virus está amenazado por la electromagnética el electromagnetismo está amenazado por el 5 si no es la epidemia es el 5G y si no es eso es un desastre una calamidad este mundo está sitiado y está entrando a los últimos momentos de su vida esto está por cerrarse hermanos y amigos está por cerrarse y es necesario entender la razón y el porqué del sufrimiento y de las pruebas que estamos viviendo estamos nosotros tenemos que ser conscientes de toda esta situación dentro de los desastres que vendrán de estos días en adelante hermanos pongan atención saben una cosa que va a pasar culparán a Dios por los desastres los van a culpar a Dios nosotros estamos entrando al pequeño tiempo de angustia hay dos tiempos de angustia en el pequeño tiempo de angustia Satanás se va a poner desastres naturales pero en el gran tiempo de angustia cuando se derraman las siete porceras plagas que cosas son la ira de Dios dice la Biblia entonces tengamos mucho cuidado porque ahora los desastres empezarán ya empezaron a culpar a Dios ya empezaron a culpar a Dios y los hombres blasfemarán dice la escritura ¿si? está usando el ser humano los hombres unidos al enemigo están usando la tecnología para destruir y para culpar al final a Dios el mundo está sitiado ¿a dónde nos haremos? ¿qué pasa en el planeta? la creación gime dice la Biblia la tierra gime el mundo colapsa porque Jesucristo viene pronto y como Satanás sabe que viene la liberación del pueblo de Dios que viene el fin del pecado cumpliéndose los seis mil años que están muy cerca entonces arremete para destruir lo que esté a su paso para destruir lo que esté a su paso la creación gime y es por esa razón hermanos que estamos a punto de volver al Edén que se perdió estamos a punto de ser introducidos a la Canaán a la tierra a la a la a la ciudad celestial y entonces por esa razón son estos programas para despertar el interés de que tenemos una razón de existir y que no nos dejemos conducir por el sitio de los magnatas de la tierra los que están sitiando al planeta y que volvamos a Dios que es un Dios de amor amén 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 Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades son uno de sus medios para llamar a los hombres y a mujeres ¿a qué cosa? porque si está cayendo aquel y dice si se está hundiendo la tierra si hay una eclipse allá si el mar se está saliendo yo tengo que entender que algo me están diciendo y si miren cómo trabaja Dios si ya nadie ya no quieren oír la Biblia es que es la Biblia pues aunque no deseen escucharlo por el amor de Dios está permitiendo los desastres que Satanás está haciendo para que nos reflexionen que esto se está acabando esto está llegando a su fin y antes de que llegue a su fin ustedes y yo tenemos que tomar decisiones de parte de quien estamos del lado de quien estamos ¿si me explico? eso así es hermanos mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza Dios expresará a los incrédulos agentes humanos a los agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra así que si usted quiere saber lo que está pasando y lo que viene aquí está aquí está la profecía aquí está para que no le engañen los noticieros porque los noticieros están comprados con quienes destruyen la tierra también ¿si? mejor vayamos a la noticia de la palabra de Dios que es la verdad presente y conoceréis la verdad dijo el Señor y la verdad ¿qué cosa? vos harás libres las planas de Dios ya están cayendo sobre la tierra arrasando las estructuras más costosas como si fueran mediante un soplo de fuego desde el cielo ¿no harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite lo que estos catástrofes estas calamidades Dios los permite para que el mundo preste atención para que los pecadores ¿qué cosa? le teman y tiemblen ante Él cuán importante es que cuando veamos todo lo que pasa en el mundo entendamos que Cristo ya viene y que Dios está cerrando la última página de la historia del pecado y además que en el santuario celestial Cristo está a punto de salir y va a decir hecho es y todo llegará a su fin todo tiene límite todo tiene límite con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos ciclones así como de destrucción producida por incendios e inundaciones con gran pérdida de vidas y propiedades aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza completamente fuera del dominio humano pero en todas ellas dice profetas el patriarca profetas y reyes 207 pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios en las calamidades se cuenta entre los instrumentos por medio de los cuales se procura despertar en hombres y mujeres el sentido del peligro que corre ¿saben una cosa muy interesante? el Señor nos está diciendo con ello que corremos peligro así que si usted le tiene miedo al huracán le tiene miedo al ciclón le tiene miedo al terremoto le tiene miedo al volcán ese no es el miedo principal ¿de qué sirve que me salve y escape de un huracán de un volcán de un terremoto que no me cae encima de la casa? si yo no quiero aceptar el plan de salvación si yo no acepto las recomendaciones de Dios si todavía no acepto la ley los principios de Dios la ley de Dios si todavía no quiero vivir en armonía con los principios de esa ley ¿de qué sirve que me autoprotege gente que se ha comprado hasta cuatro seguros de vida? ¿de qué le sirven si no tiene la vida eterna? entonces las calamidades hermanos son precisamente para que para que por medio de ellos despierte el hombre y las mujeres los hombres y mujeres el sentido del peligro que corremos porque nuestro amparo y fortaleza es Cristo Jesús nuestro Padre celestial pero saben una cosa si nosotros no aceptamos su plan y sus principios si no nos ponemos en armonía con Él ¿de qué sirve? de nada porque ¿qué ganará el mundo el hombre si gana todo si granjeara todo el mundo y pierde su alma? dice nuestra elevada vocación la página 348 miren lo que dice aquí la gran controversia está llegando a su fin a su final cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir las guerras y los rumores de guerras que así lo declaran el Señor viene oímos los pasos de un Dios que se acerca ya está muy cerca ¿saben una cosa? pregunto yo esto que sucedió ahora había sucedido antes había parado el mundo como paró ahora se había detenido todo el sistema habían regresado los trabajadores habían parado los estadios deportivos la industria la fábrica de autos no paraba escuché un comentario muy interesante de los que ensamblan vehículos cada minuto están saliendo la producción cada minuto cada minuto cada minuto si alguien se le olvidó colocar un tornillo en tal aparato máquina o algo y tiene que regresar es una gran pérdida ustedes lo saben es una gran pérdida y estaba leyendo en algunos noticieros acerca de las líneas aéreas por ejemplo la PON dice que en 10 años no alcanza a recuperar lo que se perdió en su cuarentena en 10 años y algunas se están dando la quiebra se están dando la quiebra entonces ¿cuál pandemia? ¿no? es el colapso financiero que que detonó la la famosa pandemia es el colapso económico que triste pero esto es lo que está pasando hermanos ya Cristo viene pronto estamos acercándonos al fin y al final y estamos todavía a tiempo de tomar decisiones importantes dice Proverbios 22 8 acerca del por cierto de los males de este mundo el que siembra maldad ¿qué cosa? cosechará calamidades ¿por qué el mundo está así? que nos deja varias lecciones pero Isaías 24 el verso 5 dice Jehová vacía la tierra y la deja desolada ¿por qué razón? porque falsearon el derecho quebrantaron el pacto sempiterno y falsearon la ley cualquier ser humano puede quejarse de Dios pero antes tiene que darse cuenta que aquí se perdió el orden se perdió el orden ¿por qué hay tanta gente enferma y no menospreciamos ni nos burlamos de los enfermos pero la enfermedad es por causa del pecado pero la prevención es un principio que Dios dejó también en las leyes de la salud pero la gente nadie quiere prevenir nadie quiere prevenir y así como hay una ley de Dios las leyes de la salud están conectadas a esa ley moral y quien falla las leyes de la salud está fallando es igual de pecado por esa razón hermanos aquí hay un programa de un nuevo estilo de vida para salir para desintoxicarnos de los males de este mundo para eso se puso la reforma pro salud tan rechazada por aquellos y por muchos líderes religiosos hermanos se ha sembrado maldad por eso se está cosechando calamidad y cada vez que el hombre no quiera nada con la ley de Dios con los diez mandamientos viene calamidad viene la calamidad el Señor nos destruirá con él centros centros de su furia es triste eso nadie quiere ser destruido vayamos el Señor nos llama por amor el último intento que Dios está haciendo por la salvación de las almas es que permite calamidades que el diablo está promoviendo para culparlo a él para que se den cuenta que hay una perdición y una salvación que hay un camino de salida la palabra del Señor nos dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Lucas 21 33 Jeremías 4 23 miré a la tierra y aquí que estaba totalmente desolada y vacía y a los cielos y no había en ellos ya luz la tierra quedará así de tal manera que en esta pandemia de estos días hermanos de cuarentena los estadistas y presidentes saben que dicen ya vamos a reabrir a una nueva normalidad va a ser normal va a ser normal su nombre lo está indicando nueva normalidad más bien yo le llamo el nuevo orden mundial que va a estar en contra de la ley de Dios esto viene fuera Job lo perdió todo nada hermanos nos llevaremos al cielo y el cielo sabe que cosa nos costará todo la vida de Job en resumen la inmensa pérdida de Job en cuanto a cosas terrenales todo lo perdió describe con frases el capítulo uno muy breves como Job quedó arruinado en el término ¿cuánto tiempo? en un día en un día esto nos indica que viene un fin y el día de la ira un día de deslizamiento ¿qué más aprendemos de Job? la prueba física de Job por más difícil que fuera lo que había pasado hasta ahora estaba fuera de Job mismo pero luego fue afectado personalmente por una dominable y repugnante enfermedad una epidemia la familia de Job también se desmoronó ¿dónde está la familia de Job? sin duda alguna la fidelidad de Job al Señor y su irreprochable manera de vivir también se debía a una estrecha relación con Dios o sea Job tenía una fe especial la esposa de Job lo dejó pero obviamente entendemos eso la esposa tiene una inmensa influencia en el matrimonio ya sea para bendición o para maldición Job aún perdió su reputación la amarga aflicción de Job por estas pocas palabras represivas despojado como extraño se apartaron de mí se olvidaron de mí me tuvieron por extraño forastero fui yo mi aliento vino a ser extraño a mi mujer o sea desconocido totalmente aún los mejores amigos de Job y sus hermanos en el Señor se apartaron de él incluso sus mejores hermanos cesaron de comprenderlo también Pablo testificó de eso todos me desampararon yo pregunto algo muy importante para poder entender esto y lo más ¿quién auxilió a Jesús en su muerte en su aflicción? ¿quién lo acompañó? ¿quién fue el hombro de Jesús donde Jesús lloró y pudo extender sus súplicas al Padre? ¿dónde? ¿quién? teniendo multitudes doce apóstoles nadie Jesús sufrió solo y así sufrió Job y también el mundo así nos tocará sufrir la prueba de fe en el sufrimiento de Job el Señor le dice en el capítulo 36 verso 2 espérame un poco y te mostraré que todavía hay más que decir en favor de Dios cuando todo casi estaba perdido y aunque Dios no condenó aunque Job no desechó a Dios ni nada ni pejó pero parece que ya su fin era desaparecer ¿sabes? el sufrimiento de Job no fue eterno los males de esta vida tampoco son eternos el mal es pasajero lo único eterno es la vida en Cristo Jesús la salvación Santiago 1 12 al 13 entonces nos dice hoy a nosotros bien aventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba ¿qué cosa? recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman ¿qué recibió Job? la corona de la prueba de la revelación del Señor a Job y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job y vinieron a él todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal y bendijo Jehová el postre de Estado de Job más que el primero porque tuvo ¿cuánto? 14 mil ovejas antes tenía 7 mil ahora tenía 14 mil 6 mil camellos mil yuntas de bueyes y mil asnas y antes es más que cosa tuvo 7 hijos y 3 hijas eso significa que le dieron hasta una esposa nueva le dieron miren que interesante ¿saben qué dice el Espíritu y los Evangelios? ¿cuánto recibimos y seguimos a Jesús? ¿cuánto ganamos y seguimos a Jesús? 100 veces 100 veces más el que dejare Padre Hijo Más por por causa de mí y del Evangelio dijo el Señor Jesucristo recibirá 100 veces más ¿y qué más? y la vida eterna así que pregunto ¿vale la pena seguir a Jesús? ¿no importa cuánto suframos? no importa cuántas cosas padezcamos dice según la de Corintios 4.17 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente ¿qué cosa? eterno peso de gloria ¿amén? amén hermanos ¿estamos padeciendo? ¿estamos sufriendo? el mismo apóstol Pablo que tenía una intimidad con Cristo especial y hablaban no sanó de todas sus enfermedades y el aguicón de la carne dice él y entonces el Señor le dijo mi poder se manifiesta en la debilidad el Señor nos va a sanar de muchos males pero si algo tenemos que sufrir por su causa que sea para gloria de Dios los que honran la ley de Dios hermanos miren aquí están los jo del tiempo los que honran la ley de Dios serán acusados han sido acusados dice aquí de traer los castigos de Dios sobre la tierra y se los mirará como si fueran la causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción el poder que acompaña y la última molestación enfurecerá a los malvados su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje y satan de odio y persecución en un grado de intensidad ¿qué cosa? a un malo por ser fiel ex hermanos ¿por qué sufrió por qué sufriremos nosotros? por ser fieles y la nueva normalidad que estará en contra de la ley de Dios por no acatarnos a desobedecer la ley de Dios tiene la prueba y un odio de persecución en un grado de intensidad mayor cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre los habitantes de la tierra no lo sabrán fíjense lo que dice aquí viene la cita abajo las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres en medio de las cuales el Espíritu de Dios que goza se habrá retirado finalmente la gente pensará que Dios todavía sigue ahí ya pasó eso en los tiempos de la muerte de Dios siguieron haciendo matando cordero tras cordero tras cordero tras cordero todos los días cuando Cristo el cordero de Dios ya había muerto en la cruz del Calvario ya era un sacrilegio y una blasfemia matar a un cordero así también pasará en la humanidad actual no se darán cuenta que ya se acabó la gracia y que el Espíritu se ha ido retirando y el celo satánico entonces con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemeja al celo por Dios se asemejará al celo por Dios o sea que ellos pensarán que están haciendo bien y ese bien lo que está diciendo pensarán que vamos a matar a los fulanos que están allá porque Dios no los pide así lo hacía también Saulo de Tarso en el nombre de Dios perseguía la iglesia y una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo la negativa persistente por parte de una pequeña minoría no remanemos serán muy pocos de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución ¿de qué cosa? de la iglesia y hay una ley del estado ay hermanos esto está pero demasiado ya cumpliendo la apertura de los templos de todas las organizaciones religiosas todas van de acuerdo a la ley del estado y los protocolos que ellos han inventado y cuando alguien se oponga ¿qué va a pasar? nos dirán estos son desalineados no quieren que nos salemos quieren contagiar nos quieren contaminarnos y como son muy poquitos vamos a desaparecernos esto viene hermanos pero ya no debemos tener miedo si ya estudiamos acerca de Job fue restaurado doblemente por su fidelidad no debemos tener miedo decidimos cómo sufrió Jesús ¿y dónde está Jesús ahora? no tengamos temor pues vale más que esos pocos sufran van a decir y no que naciones enteras sean precipitadas a confusión y anarquía ¿saben por qué están diciendo eso? porque usted escucha el noticiero y a los gobiernos cualquier gobierno pueden que no salgan de casa ya van tantos mil muertos de tantos contagios pero si usted vea en Youtube que por cierto lo van a frenar y están jateando a los Youtube y descubre aquellas personalidades médicas con valor que dicen la verdad aquellos que están hablando como las piedras hablarían pocos religiosos están hablando diciendo la verdad y entonces están despertando al mundo las piedras y nosotros como pueblo de Dios tenemos que predicar la verdad pero no nos van a felicitar y entonces vendrá una confusión y una anarquía ¿por qué? porque mientras las autoridades aún eclesiásticas y del gobierno unidas dirán hay esto viene esto viene acá viene aquello este protocolo y viene esta este multa y cárcel con algo que no es totalmente cierto mucha gente despertará y entonces aquellos que se acaten solamente a ellos no los tocarán pero los que nos aferremos a la ley de Dios a su palabra y seamos un grupo reducido ellos entonces sufriremos se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo ¿qué cosa? los mate está escrito el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte Estados Unidos actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos y esto es lo que viene hay que prepararnos para ese momento vamos a ir terminando aquí si tienen preguntas pueden hacer el libro de Daniel en el capítulo 12 dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro estamos entrando al pequeño tiempo de angustia la pequeña tribulación estamos a punto de ingresar al nuevo ya estamos en el nuevo orden mundial está a punto de aparecer la ley dominicana y viene bien disfrazada como una ley sanitaria viene bien disfrazada viene el control de la vacuna viene el micro vienen los parches donde van a identificar a la gente o la van a controlar para poder comerciar viene la ley dominical que será la marca de la luz pero de todas estas cosas Dios nos librará aquí está la vida Miguel se levantará en aquel tiempo hermanos la segunda venida de Cristo está demasiado cerca todo lo que podamos hacer avancemos porque no nos queda mucho tiempo mientras vengan las grandes conflagraciones en la ira divina Apocalipsis 6 16 y de ellos dirán los impíos dirán y decían a los montes y a las peñas que cosa caer sobre nosotros y esconder de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero la gente va a empezar a buscar refugio va a empezar a pedir que lo encubran por la desobediencia por la ira de Dios mientras ellos claman falsamente el Señor protegerá a sus hijos Isaías 43 2 cuando pases por las aguas no estaré contigo los que guardan la ley de Dios los que se aferren a los principios divinos los que vivan bajo un así dice Jehová conforme a lo que diga la palabra no lo que diga el hombre cuando pases por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarán y la llama arderá en ti y entonces dice también Apocalipsis 7 13 y uno de los ancianos habló diciéndome y estos que están vestidos de vestiduras blancas quienes son y de donde han salido ah yo le dije dice el verso 14 tú lo sabes y él me dijo estos son los que han venido de grande ¿qué cosa? tribulación y han lavado sus ropas en las y las han emblanquecido en la sangre del cordero ¿amén? este es nuestro camino no tengas entonces ningún de las cosas que has de padecer dice Apocalipsis 2 y aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación ¿cuántos? 10 días ¿pero qué cosa? se fila hasta la muerte ¿y qué cosa? ¿y qué más? y yo te daré la corona de la vida hermanos que maravilloso es trabajar con Cristo Cristo nadie pierde no estamos en dudas estamos seguros porque Cristo es el camino la verdad y la vida y aunque vayamos a la cárcel él será nuestra liberación y aunque bajemos a la tumba él es nuestra resurrección no perdemos con Cristo vayamos a él la tierra está aquí efectivamente todo esto está llegando a su fin eso indica que Cristo viene pronto amén que es nuestro corazón y es nuestra la vida todos los que estamos aquí en aquel día glorioso cuando Cristo venga estemos y nos volvamos amén amén ¿cuántos en esta tarde quisieran que oráramos para pedirle al Señor que nos dé su fortaleza que ayude nuestra fe que reavive nuestra esperanza que nos dé la salud que necesitamos para que podamos nosotros presentar el mensaje de salvación y vida eterna en este tiempo de mil panes y quisieran que oráramos por eso vamos a colocarnos de Dios vamos a cantar un himno antes de hacer la oración final el número 172 el rey que viene 172 el rey que viene siempre está siempre está el mismo que en la cruz murió más solo viene esta vez con los que restaron siempre está siempre está a las puertas mismas llega ya en su venida vemos ya señales luchas por lo fiel y pronto el alma es del mar podrán los pueblos creer ser que está ser que está a las puertas mismas llega ya viene preso viene preso a las puertas llega ya pues no contes con goce en paz aquí la lucha seguirá más cuando vuelva el salvador eterno fin tendrá cerca está cerca está cerca está a las puertas mismas llega ya viene preso viene preso a las puertas llega ya entonces nuestro hogar será la tierra nueva y eternal la muerte nunca entrará pues todo es inmortal cerca está cerca está cerca está a las puertas mismas llega ya viene preso viene preso viene preso a las puertas llega ya amén hermanos el señor jesús viene muy pronto y él desea que todos mis hijos estén a cuentas con él y vayan con él damos gracias a dios porque a pesar de todos estos males de la vida de esto es lo que pasa actualmente todavía hay gracia todavía hay misericordia tenemos familiares que queremos que estén a cuentas tenemos amigos que queremos que conozcan esta verdad el señor nos dice en su palabra no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedamos a la repente vamos a orar con nuestros familiares con nuestros hijos con nuestros vecinos pero oremos para que nuestra fe esté firme y nuestra fortaleza en cristo no falle no o sea no diríamos por hacerlo así eterno dios y padre nuestro que alabamos señor que damos gracias porque a pesar de las turbulencias en este mundo a pesar de las aflicciones y en este momento al entrar al pequeño tiempo de angustia cuando vemos desastres tras otros y tras otros y tras otros cuando estamos viendo el sitio del mundo las calamidades así como la sufría tu siervo Job hoy queremos señor unirnos a su oración y alabarte y a estar contigo en plena en pleno pacto por la eternidad señor te pedimos por los seres queridos de tus hijos nuestros hijos e hijas para que puedan despertar en el tiempo en el que estamos viviendo te pedimos por los aquí presentes para que señor en cada corazón cristo jesús pueda habitar y pueda mostrarles el camino que los llevará a la eternidad amén padre perdónanos si te hemos ofendido si en algo hemos fallado si hemos pecado hoy estamos en tus manos para que tu bendita sangre nos limpie de toda mal queremos pedirte señor que bendigas a cada uno de tus hijos e hijas aquí presentes también los que estuvieron conectados en las redes que hoy podamos estar unidos en que nuestra determinación de estar firmes en Cristo Jesús y ser fieles lo sea hasta la muerte que tu ley sea exaltada que el sello de Dios el séptimo día sábado sea señor vindicado y que nuestras vidas sean transformadas y que nuestra visión esté muy clara acerca de la santificación y la segunda venida de Cristo Jesús en él rogamos señor que nos bendigas a todos y bendigas a tus hijos y bendigas estas conferencias esta campaña médico-misionera que sea para la gloria de tuya sanidad de las almas sanidad de los cuerpos y salvación de las almas le pedimos por los médicos misioneros también por esta iglesia aquí en Matamoros y por todos los que han escuchado tu palabra alcánzanos con el amor y tu misericordia por medio de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús amén hermanos Dios les bendiga gracias por su paciencia y mañana nuevamente los esperamos desde la programación que hay desde las nueve de la mañana con las consultas médicas a las seis de la tarde con las talleres de cocina de pecariana y a las cinco de la tarde más o menos de las conferencias de profecías que Dios les bendiga feliz tarde para todos más o menos más o menos por eso no pero igual hablamos fuerte Gracias.